La labor de la Universidad de Buenos Días no solo es formar docentes, sino vincular con la colectividad. Hoy me es muy grato ver como nuestros estudiantes de gestión ambiental, a través de un proyecto de vinculación, han trabajado directamente con el municipio de Machala. La idea y el interés es de que ambas instituciones públicas que estamos hechas y creadas para servir a nuestra comunidad, trabajemos de la mano. Es importante recalcar que la pandemia nos dejó muchas enseñanzas. Dentro de las enseñanzas importantes que nos dejó la pandemia es que somos capaces de lograr y salir adelante. Y con esto fomentamos que la cultura ambiental, nuestros estudiantes en esta feria de emprendimiento están demostrando que reciclar es bueno para la naturaleza y aumentamos así el criterio de la comunidad de que se debe reciclar. Y segundo, la pandemia nos dejó muchos problemas económicos y hoy por hoy estos emprendimientos generan dinamismo económico. Por eso quiero felicitar al GAT municipal y a la academia, especialmente a la carrera de gestión ambiental, por haber trabajado en conjunto en este proyecto de vinculación. Una de las carreras de nuestra querida Facultad de Ciencias Sociales es la carrera de gestión ambiental y justamente con apoyo y vinculados a la municipalidad del Cantón Machala están haciendo estos cierres de proyectos en donde como ustedes podrán ver hay diferentes emprendimientos de toda naturaleza porque justamente una de las ejes fundamentales y sustanciales de la universidad es la vinculación, la articulación que se tiene y la proyección social de nuestros estudiantes hacia la comunidad que es lo que nosotros estamos haciendo y nuestros estudiantes a través de ellos fortalecen sus conocimientos para luego irse o insertarse al mercado laboral. Siempre estamos dispuestos a colaborar con la comunidad, hemos dado la logística necesaria a través de la decana de la Facultad de Ciencias Sociales, se han dado las directrices respectivas y gracias al Departamento de Vinculación de la Universidad y en concordancia con el municipio de Machala estamos demostrando a la comunidad a través de esta feria de exposición que se pueden hacer las cosas correctamente.